Pero estamos hablando del calor, por supuesto, no solamente la región metropolitana, más de 30 grados podría haber durante esta jornada. ¿Qué le está pasando a usted con el calor? Escríbanos ahí al WhatsApp cuál es la sensación térmica, dónde está, cuánto marcan los termómetros en su localidad. Vamos a hablar también qué es lo que va a suceder, el pronóstico para este y mañana también con Andrés Moncada, esta es la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo está Andrés? Buenos días. Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Hola, Andrés, bien, acá. Con calor ya. Qué bueno. Sí, 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 comentándole las altas temperaturas ya, sí, vamos a pasar de los 30 en la zona central, ¿no? Sí, exactamente, el primer día de noviembre que estamos esperando que la temperatura supere los 30 grados acá en Santiago, particularmente estamos esperando 31 grados en el centro, pero en algunas localidades, principalmente hacia el norte de Santiago, podríamos llegar hasta 32 y hasta 33 grados para allá por colina, por ejemplo. Uf, 31, 32. Y esta, esta, se va, porque justamente en el sitio de Meteor Chile tienen este evento de altas temperaturas para varias regiones del país. Sí, esto abarca desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío y estaría presente el día de hoy y el día de mañana. Así que, eventos de altas temperaturas para hoy y mañana en toda la zona central del país. Andrés, ¿qué explica, perdón? Que a lo mejor nos vamos a desviar acá, pero nos acostumbramos a decir que en la zona norte de la región metropolitana hay dos grados más, de hecho. Sí. ¿Por qué pasa eso? Generalmente es por el tipo de vegetación, allá es más desértico el terreno, y eso favorece que la superficie terrestre se caliente más y aumente más la temperatura. Es básicamente eso. ¿Más incluso que el pavimento? Incluso más que el pavimento, sí. Incluso más que el pavimento. Sí. Los sectores rocosos se calientan más. Ajá. En Melipilla dan cuenta de 23 grados a esta hora, Andrés. Un poquito más hacia el sur, entonces, estaría, el evento de altas temperaturas se extiende desde Valparaíso hasta... Hasta la región del Bío Bío. Ya mañana, entre Valparaíso y O'Higgins, deberíamos presentar un pequeño descenso a la temperatura. Acá en Santiago, el día de mañana estaríamos esperando en torno a 29 grados, pero Maule, Ñuble y Bío Bío el día de mañana se mantiene cálido, con temperatura en torno a los 30 grados. Así es que el aviso por altas temperaturas acá en Santiago es solamente el día de hoy y el día de mañana se extiende desde el Maule el Bío Bío. ¿Y después del fin de semana tienden a bajar algo o ya entramos de lleno en temperaturas más veraniegas? Sí, tienden a bajar un poquitito, pero bien poquitito. La verdad que vamos a estar entre los 28 y los 29, ahí bordeando siempre los 30 grados ya con temperaturas bastante veraniegas. Más parecido al verano ya acercando, no sé. Como siempre le ponemos ficha a los auditores que reportan 17 grados en la Serena Coquimbo, en la región de Coquimbo, sector pan de azúcar, 19 grados, nos dice otro auditor. En Ovalle, el termómetro del automóvil me está marcando 20 grados. La costa generalmente siempre está un poquito más fresca por el océano, eso regula ahí la temperatura en los sectores costeros. Los valles son los que generalmente se calientan más. Andrés, cuando hablamos de temperatura máxima, claro, llega el pico durante el día, ¿no? ¿Se mantiene mucho rato? ¿A qué hora va a ser más o menos? Y si se mantiene, porque también varios auditores nos están comentando, lo comentábamos también, Álvaro, esta semana, lo que ya les está constando a algunos, conciliar el sueño justamente por el calor en las tardes, noches. Sí, mira, los 30 grados deberíamos estar alcanzándolos cerca de las 2 y media, 3 de la tarde, y nos deberíamos mantener en torno a los 30, 31 grados hasta por lo menos las 5 y media, un cuarto para las 6 de la tarde. Así que van a ser como 2 a 3 horas que vamos a estar sobre los 30 grados hoy día acá en Santiago, así que se va a sentir el calor. Aquí está avisando lo que se viene pronosticando hace un rato, ¿no? Que el verano va a ser de cuidado, ¿no? Exactamente, como estamos con el fenómeno del niño, estamos esperando que este verano se presente en temperaturas sobre lo normal acá en todo el país en general, y también incluida la zona central, así que podríamos presentar temperaturas bastante cercanas a los récords históricos que hemos presentado, que tenemos registrado, por ejemplo, acá en Santiago la temperatura más alta registrada ha sido 38.3 grados, así que podríamos presentar algunos eventos particulares en que la temperatura alcance esos valores. No digo que todo el verano vayan a haber esas temperaturas de 38 grados, pero sí podríamos alcanzar en algún evento particular temperaturas similares. Sí, se ha hecho el punto también por lo que ha sucedido en Brasil, ¿no? La temperatura versus la sensación térmica que allá ha superado extensamente, ¿no? Las temperaturas que estamos acostumbrados, ¿podría pasar algo similar acá? Exactamente, estamos esperando que sea un verano bastante caluroso y por eso te comentaba que podríamos alcanzar los récords históricos que tenemos. Pero en cuanto a sensación, más que la temperatura en sí. También la sensación sería bastante... Bueno, en Brasil generalmente la sensación es más alta por la humedad. Hay mucha humedad presente en el aire, entonces eso eleva la sensación térmica. Acá en la zona central, particularmente de Chile, la humedad es bastante baja, especialmente en el verano, y eso reduce un poco la temperatura, la sensación térmica. ¿Nos vamos a despedir de la lluvia, Andrés? Probablemente podríamos presentar algún evento durante el verano. Es normal que llueva alguna vez en Santiago o en general en la zona central durante el verano algún evento, así que no se podría descartar algún evento de precipitación, incluso de tormenta eléctrica durante el verano. No, no, fenómeno del niño. Bueno, ya me estoy cocinando, el problema es que me sube la presión, dice que era un problema de salud. Bueno, sí, ojo, ojo. 23 grados en Curacabi hasta ahora, también nos dicen. En Vitacura, el tablero del auto ya marca 20 grados. Sí, bueno, la estación de acá, Quinto Normal, está registrando 21.4 grados, así que... Y tuvimos una mínima bastante cálida, igual, 11.1 grados, así que... Sí, eso te preguntaba también, a propósito de algunos comentarios, que cuesta ya dormir, ¿no?, por el calor que está empezando a ser ya más en la tarde-noche. ¿Han notado ustedes un aumento en las temperaturas en ese horario? Sí, generalmente las mínimas habían estado por debajo de los 10 grados, 7, 6 grados, y el día de ayer ya subió a 9.5 y el día de hoy a 11.1, así que ya vamos a empezar a tener temperaturas mínimas sobre los dos dígitos, así que ya se va a quedar como pegado el calor durante las noches. Ya, ojo, ahí para quienes les cuesta dormir, los niños, también adultos mayores, que les afecta más esa condición. Andrés, mira, están aportando también desde Tiltil, nos dice, claro, que son terrenos también de alto componente mineral, entonces la roca se calienta mucho más, hablan de Tiltil, un infierno en verano, nos dice un auditor. Andrés. Sí, Tiltil también es un sector bastante cálido de la región metropolitana. Es una noche. Olmue. Ah, bueno. Vamos a preparar. ¿Cómo olvidar el calor? Bueno, en este sector de los Andes estamos esperando hasta 34 grados el día de hoy. Hoy, hoy. 34, 35. ¿En la zona sería la más afectada por el calor? Sí, los Andes, San Felipe, generalmente, típicamente, uno de los sectores más cálidos de la zona central, así que hoy día estaría llegando hasta cerca de 34, 35 grados. Vamos a estar muy pendientes entonces, agradeciendo siempre y comentando los testimonios, ¿no?, los auditores que nos llegan ahí al WhatsApp. Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Bueno, de nada. Que estén muy bien. Igualmente. Chao. Chao.